Avanza la investigación. Separaron al policía que empujó al municipal en los disturios de Godicruz. El gobernador Alfredo Cornejo solicitó a la Inspección de Seguridad abrir una investigación. Las imágenes de la agresión fueron registradas y viralizadas en las redes. Marcelo Puertas, el director de la Inspección General de Seguridad, detalló que si bien fue separado de infantería, va a continuar trabajando, cobrando el salario desde otra dependencia y se va a evaluar una suspensión. Gracias por ver el video.